a ver hemos vuelto bueno estamos aquí en otra vídeo reacción sobre música son infames señoritas se llama la canción señorita con john y voy a y voy a vivir él no sé cómo pronunciar porque siempre tengo ese problema para pronunciar los nombres es que no se inglés me lo escriben cómo se pronuncia o sea o también la cuchará al final del vídeo pero bueno antes de pensar déjame contarle un poco de mi vida no perdí los malditos auriculares ustedes verán en vídeos futuros de estos días para adelante que voy a decidir auricular el nuevo no sé qué y también lo dije en los vídeos anteriores y como estoy usando ahora lo antiguo lo que se escuchaban bien pero tengo que agarrar el cable de manera específica y especial para que se escuche porque si no me escucho un carajo y y nada este era los primeros auriculares que parecía que iban a durar para siempre y se me dañaron cabrón se me dañaron y ni siquiera se siento son auriculares buenos porque ahora aquí tengo otros auriculares y creo que esto era lo bueno o sea lo que no sé cabrón pero espero que se escuche bien de otra vez se va a escuchar demasiado bajito pero bueno se escucha demasiado bajito me disculpo nada ya le conté mi vida me siguen en instagram ya está en la descripción bueno después me fijó si se escucha demasiado bajito y si se escucha demasiado bajito me mataré pero no importa lo siguiente no se escuchará muy bajito porque usaré esto si no y esto si también tiene ningún problema que tengo que tener específicamente para que se escuche bien bueno ya vamos a empezar con esto y nada eso síganme en instagram señorita se llama la canción señorita en la descripción estará obviamente el vídeo original y también mi insta el instagram del canal y también tengo un instagram personal que también subiré para que me sigan si quieren ahí subo mi cosa normal de la vida de los seres humanos normales y así se escucha se escucha esa niña se porta bien cuando la ven y está metida en coso y cuando llega la noche y esa mucha ya bebe fuma y se emborrachó señorita cara de niña en cuerpo y mujer señorita y me gusta el ritmo zona infame y yo me gusta el río de la canción señorita o sea tiene como un ritmo no sé pero me gusta no sé cómo decirlo pero me gusta el río de la casa con mentira su mamá ya bebe fuma y se emborracha y va a flor kardashian la mamá ni piensa lo que hace cuando está suelte en plaza en su hogar es una princesa y en la calle una pin de la aria estuvo con un servio que ahora está en un cementerio luego estuvo con un loco que jugaba a ser sicario le gustan los magnates con dinero y que la tiendan como quiera ya se ha costado con varios tiene una pinta de modelo que para que te cuento para fumar como papi le gusta huele cemento para que te cuento como papi le gusta huele cemento eso no es bueno no lo vendas como algo bueno pero el cemento no es bueno te hace mal el cemento y lo que dices también los dos ninguno de los dos sirve señorita o sea lo que a lo que se refiere con el con decir cemento ni el cemento ni ni eso color sirve señorita 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 y me encanta me encanta como cantar yo creo que si se dice porque no sé es que ya lo que ya lo agregue a mi lista de artistas favoritos de 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 perú ya sabes para esta habla cimenta no se saben terco y como se llama strong black y que no puede faltar coño se me olvidó como se me olvidó el nombre o sea coño nero 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 luigi o luigi ahí está y creo que no falta ninguno terco 92 nero black cimenta john evie y y ehh strong black es slow track no es strong black es que no no sé siempre me confundo con slow track no es lo es el otro ya ya señorita me gustó me gustó la canción en plan no sé me gustó porque el estribillo está bueno o sea despegadizo como casi todos los estribillos pero me gustó además la parte del otro artista que no sé cómo se llamaba déjenmelo en la descripción porque no sé cómo se llama viste que está esto es como un dúo ¿no? son infames entonces o otra gente que se yo y bueno tienen nombre diferente seguro artista nombre artístico aparte me gustó como empezó ese daddy yankee y de perú es de perú ¿no? o no sé supongo que sí ustedes me piden de perú y yo siempre reacciono todo señorita todo el mundo la quiere entender señorita ay señorita ay señorita cuando el pari de cine empieza ella entra con él de grandeza a quien nadie le habló pero ella cambió cuando vio un quinto o un quinto en la mesa ahora sabes mi naturaleza y yo sé que tú eres de barrio mami que tú no eres presa Pero a tu familia tú serás la princesa Y yo pa' ti soy el santo que tanto reza Y sabe Se la sabe todo y pa' salir le dice a la amiga Que al papito lo llame Porque ella quiere pulsiar y ver a su diablito De la zona informe Se la sabe todo y pa' salir le dice a la amiga Que al papito lo llame Porque ella quiere pulsiar y ver a su diablito Señorita Cara de niña en cuervo y mujeres Señorita Cuando llega el club no la dejo ver Señorita Señorita Ya lo me disculpo porque seguramente se escucha bajito Seguro eran estos audiculares Pero también tengo que sujetarlo de una manera específica y especial Para que se escuche bien Maldita sea Cómo perdí los audiculares nuevos Qué maldito inútil Es que fue que yo salía el 24 a comprar También Por cierto feliz año nuevo por si no llego Porque o sea si no llego a hacer un video Vlog o algo Diciendo feliz año nuevo Pero igual si me siguen en Instagram Ahí si subo Ahí si si haré como algún directo O algo el día del 31 Ya cuando sea día primero Y deciré Y deciré Diré feliz año nuevo Así que sígueme en Instagram Y ahí Ahí lo subo Para por lo menos decirle feliz año nuevo Pero se lo dijo ahora para los que no vayan a Instagram Feliz año nuevo ¿Te imaginas que hoy sea ya día primero? Es que no sé cuándo subir este video Ustedes no saben ni siquiera cuándo lo estoy grabando Lo estoy grabando el 26 de diciembre Para que vean Y lo verás como el 70 Ah mentira no sé Ah ya se había acabado la canción Y yo me puse a hablar mierda antes de que termine Me cago Bueno porque tengo que hacer más videos Así que Nada Hasta aquí el video de hoy Si les gustó el video Denle like Y si no Dislike Para aceptar los dos botones Para aceptar los dos botones Y suscriban Si no se olvide Si no te alusiones Suscriban Eh Qué sé yo 2021 Nueva plaga Y fin del mundo Y nada Yo me despido Un bye Chupio Suscríbete Y sígueme en Instagram Te quiero a ti Chupio